Córdoba, capital, es tarotista. ¡Ven pa! ¡Tiene las cartas! A usted le encanta, tarotista. A usted le encanta. Yo no entiendo nada del tema de las cartas. No le voy a decir no creo porque va a venir pobre y va a decir que no cree en lo que yo hago. Pero la verdad, nunca me enganché con el tarot. ¿Usted cree en nada? Sí, claro que sí, por supuesto. Todos creemos, Marcelo. ¿Todos creen en el tarot? Todos San Juan. No, no es que todos San Juan creen en el tarot. ¿Todos creen en el tarot? Sí. ¿Las trajo a las cartas? No, no sé si trajo a las cartas, pero acá escucho muchos. ¡No! A ver, los que dicen que no... Son más de... Podríamos sacar una carta, ¿por qué no? Sería más San Juanino yo porque no creemos mucho en el tarot, pero bueno, vamos a ver. Te saca una carta y te dice vos vas a hacer tal cosa y tal otro y tal otro. ¿Y por qué no? Y yo creo en uno mismo, ¿no? Bueno, también. Pobre, Marcelo. Bueno, está bien. Claro, moviliza lo que vos tenés adentro, tarot. Moviliza lo que vos tenés adentro. Es tarotista, no hay nada. Está bien, pero miren, moviliza lo que llevo adentro. En una carta que... Claro, pero este lo descubre. Que cuando te sale el siete espadas y te dice vos, moviliza, ponés la primera. Vas a ver lo que es esto. Llevalo a San Lorenzo. Vamos a llevar un tarotista a San Lorenzo, sí, a ver qué dice. Bueno, señores, que es tarotista y escritor, me gusta, me gusta. Y va a ser un tema de Freddie Mercury, el tipo es groso. Ah, muy lindo. Señoras y señores, vamos a presentarlo. Viene de Córdoba, capital. Fuerte el aplauso, tiene 28 años. Fuerte el aplauso para presentar al señor Pablo Navarrete. ¡Vamos, Pablo, bienvenidos! ¡Campo! No te ofende, Pablo, que haya dicho que no creo en el tarot. No, no, para nada. Cada uno puede creer lo que quiera. Es verdad, eso es verdad. Perfecto, Pablo. Tienes razón. Y no has traído las cartas vos, ¿no? Sí, sí, las traje. ¡Vamos, Pablito! ¡Anime, sí! Yo no las quiero ver tampoco. Sí, Marcelo, sí. Es como que no creo, pero no quiero que me digan nada, porque a veces todavía me pasa, ¿viste? El que por ahí te dice, no, no sé. Esa que jope. Siento que me condiciona, ¿entendés? Sí, es verdad. Te dice, guarda, que si un día cruzás la calle, entonces ya, con la duda, no cruzo más la calle. No, no, no. Preguntale por Piscis. ¿No es así? No, no, el tarot es más una guía espiritual, no que te va a pasar en el futuro. Es como para que vos te guíes en qué camino seguir. Sería bueno una guía espiritual en este momento para mi vida. Amateas. Está bien, está muy bien. Bueno, perfecto. ¿Y cuánto hace que sos tarotista? ¿Cómo arrancaste como tarotista? Aproximadamente hace 15 años. ¿A los 13 años como tarotista? Sí. Wow. Tengo una historia de vida detrás del tarot. Contame, contame tu historia de vida. Estuve internado con encefalitis durante 10 días. Me aislaron porque no soportaba la luz, el ruido, nada. El día anterior a que me dieron el alta, estuve en una especie de sueño donde me conecté con una hermana no nacida y de esta forma fue que desarrollé el don, digamos, de poder ver energías y ese tipo de cosas. Qué bueno, qué buena, qué linda historia. Muy bien. Y, ¿te cambió mucho la vida después que te curaste? Sí, totalmente. Dejé de ser quien era y me fui transformando, que es lo mejor que me pudo pasar, la verdad. Qué lindo. Y estar acá con vos, estar acá con toda esta gente. Qué lindo. Es impresionante. Vamos, vamos. Vamos, me imagino que esos estados y después de lo que te pasó y la internación te hacen meterte más para adentro, buscar más en vos, ¿no? Todo esto. Sí, sí. No sé, una meditación más profunda, digo. Sí, trato de conectarme con lo que es el mundo astral a través de una meditación y de esa forma conectarme no solamente con la tierra, sino también con el mundo espiritual. Qué lindo, qué bueno. Y escribís también, sos escritor. Escribo también, escribo cuentos de fantasías al estilo Harry Potter. Pero es un capo el tipo, olvidé. Es un genio, Marcelo. Vamos, Pablito. Pero esperá, estrella verde para todo lo que hace ya, que ni cante. Es un genio del archivio. Es un genio. A la fe. ¿Tenés un seudónimo o no? Sí, tengo un seudónimo. Además. Sí. ¿Cómo le dices? ¿Vos? ¿Y cómo te gusta que te llamen? Me gusta que me llamen Sackio. ¿Sackio? Sackio. Bueno, vamos, Sackio le grita ya de una. Vamos, Sackio, grita. ¿Qué significa Sackio? ¿Por qué Sackio? ¿Por qué es el nombre Sackio? ¿Quién tiene que ver? Escuchá, escuchá. Sackio. Sackio, ya está, lo metiste el Sackio. Ya le quedó. Sackio, Sackio. Tremendo. ¿Por qué Sackio? ¿Por qué Sackio? Porque tiene que ver con todo lo que sucedió durante el periodo, digamos, en que estuve internado y todo lo que fue sucediendo después. Tiene un significado, son siglas, es un significado especial. Y el primero tiene que ver con el nombre de mi hermana, no nacida, que estuvo mucho tiempo en la oscuridad y gracias a que se conectó conmigo le pude dar luz. Qué bueno, perfecto. Y pero así, perdoname, lo mío es mucho más básico en la pregunta, ¿no? Pero digo, vos tenés algo así como premonitorio, así tenés percepciones como que algo que puede suceder, lo que va a venir o no? No, nada que ver. Sí, cuando me conecto en el mundo astral, generalmente percibo eventos futuros. ¿Tuyos o de otros también? Míos y de otras personas, sí. ¡Epa! Que conecte algo. Que me lo aplique, por favor. Que me lo aplique, Marce, decíle algo. Pero perdón, una pregunta, vos las cartas las usás como para que no digan nada más, pero sin las cartas también lo podés hacer, ¿verdad? Sí, es verdad, sin las cartas. Las cartas son solamente un medio para interpretar mejor, pero sí, lo puedo hacer sin las cartas. Se lo nota profundo el hombre, te digo. Pregunta algo, Marce. Bueno, señores, bueno, va a cantar un tema de Freddie Mercury que es espectacular. Señoras y señores, canta el tarotista, escritor, canta Saquio, el señor Pablo Navarrete.